Colmó las expectativas, pasamos un poco de sobresalto y susto durante la tarde cuando se vino la lluvia. La verdad que ahí sí que nos preocupó porque nosotros ya teníamos todo armado. No solo nosotros, sino también la gente de los estanques, quieras o no, se mueve desde lejos. Y ese fue el rato que nos tuvo un poco más nerviosos, digamos. Pero después, la verdad que muy conforme con todo. El espectáculo fue de primer nivel, el público acompañó. El ambiente que hubo en el público, porque todo el que estuvo allí, la verdad, no hubo un problema de nada, no pasó nada. Eso también es algo que es a destacar, ¿no? Porque muchas veces cuando vos haces este tipo de espectáculo, así con tanta cantidad de gente, a veces se te va un poco de las manos el tema del público. En este caso tampoco tuvimos ningún problema. La verdad que dentro de todo salió redondito, ¿verdad? Disfrutaron todos, ¿no? Porque en el ruedo se vio que la gente disfrutó de la ginetera de primer nivel. Y después con la música también, ¿no? Hasta bailando y disfrutando de lo que fue el espectáculo. Sí, la verdad que sí. Digo, si bien nosotros no pudimos ver mucho, porque al estar trabajando ahí en un lugar o en otro, no podías apreciar. Pero después, viendo una filmación que me pasaron ahí, la verdad que vos veías la cantidad de gente que había y cómo se divirtieron. Te vuelvo a repetir, para mí fue un espectáculo redondo. Aparte, vos notás cuando la gente viene y te dice, ¡ah, qué bueno, qué lindo! Es el primer año que venimos, vamos a volver. O los que ya habían venido el año pasado dijeron, vinimos el año pasado y te están preguntando si lo vas a volver a hacer. Es algo que lleva mucho trabajo, ¿verdad? Eso lo tengo que recalcar. Empecemos, lo primero que quiero... Lo dije la otra noche ahí, lo vuelvo a decir acá. Nosotros este espectáculo, si no fuera por Mario y su familia, nosotros no lo podíamos armar. No estamos preparados para eso, ¿me entendés? O sea, el conocimiento que él tiene de la gente y todo lo demás es fundamental. Nosotros lo que aportamos es el otro trabajo. Que ahí también quiero hacer un hincapié muy grande en todos mis compañeros de la directiva. Todos, porque el primero, el último tomó un trabajo. Gente que no está en la directiva y también colabora trabajando desde el primer día, desde el viernes cuando estábamos con la faena y todo lo demás. Eso es bueno y te reconforta, ¿no? Porque vos veías una cantidad de gente trabajando ahí el sábado, uno haciendo una cosa, la otra. Y a su vez otros que te venían a decir, prisas que te dé una mano. Entonces eso, por más cansado que vos estés y todo lo demás, digo, es importantísimo. Vuelvo, lo quiero recalcar. Nosotros sin ellos, sin Mario, sin Valeria, sin esa gente, esto no lo podemos llevar adelante. Y lo vuelvo a recalcar también a todos los compañeros de la directiva y allegados. Ni que hablar también, agradecer a todos los sponsors, que también cada vez que le golpeamos la puerta, siempre están con Estrella, a la Intendencia, al municipio, que de una manera u otra siempre también están colaborando con nosotros. Eso es muy importante. Aparte, ni un problema, ¿no? Estamos hablando de más de mil personas allí en el ruedo y no hubo ningún inconveniente. Eso también hay que destacarlo, ¿no? Que a veces, bueno, se habla tanto de los espectáculos multitudinarios y los problemas que hay. Bueno, acá no hubo nada. Sí, nosotros como hablábamos hoy, un poco fuera de cámara, por la cantidad de entradas que nosotros vendimos, pensamos que mínimo deben de haber asistido al lugar mil 500 personas. Como muchas veces dicen en estos espectáculos criollos, que a mí me gustan, cuántas personas con un cuchillo atravesado en la cintura y de repente tomando algo y todo lo demás. Y no, es una cultura diferente, ¿me entendés? Vos ves el ambiente, nada, ni un solo problema. La verdad, el año pasado, lamentablemente, justamente un muchacho que siempre colabora con nosotros, le hurtaron la moto de ahí, del lugar. Bueno, este año tomamos un poquito más de medida, contratamos una guardia de seguridad, pero ningún problema. Nada, pero ni siquiera creo que una discusión hubo. Gracias. Gracias. Gracias.